a ver la dueña de este calzado para que vea el desarme que hay que hacer a veces no solamente vamos a mostrar sino para que vean este calzado tiene el cambrellón roto se le sacó el taco se despegó toda la suela casi se tuvo que despegar todo el armado se tuvo que despegar el ribete de la vista de la plantilla para poder despegar donde está el cambrellón que también está roto y poder ponerle el cambrellón nuevo o sea esa chapita no podemos decir me vas a cobrar tanto para hacerme ese trabajo cuando realmente es uno de los trabajos que llevan más tiempo en la reparación no te asustes que no te voy a cobrar caro nos vemos que pasen bien bendiciones no te asustes no te asustes